Freddy Obando tiene 42 años y nació en el municipio El Charco, en Nariño, territorio que históricamente ha sido centro del conflicto armado. Salió como a los 13, 14 años de su pueblo hacia la ciudad de Cali, porque Dios lo llamó a predicar la palabra desde muy pequeño. Fue tocado por el poder del Espíritu Santo. Obando ha fundado iglesias en la capital del Valle del Cauca, en La Guajira y en Bogotá, y ha dirigido grupos de pastores como la Asociación Internacional de Ministros del Evangelio, ADME. Nos conocimos en Río Hacha, tenemos tres hijos, y comenzó a estudiar su bachillerato a distancia. Luego comenzó a estudiar la parte de teología en Seminario Bíblico de Asamblea de Dios. Estudió también en una escuela teológica y profética en Cali. Hizo estudios en la Universidad Internacional Giliuns. Nosotros tenemos una fundación que se llama Liberando Naciones. Por ejemplo, aquí en la iglesia, todos los jueves, tenemos un almuerzo gratis para todos los ancianos. No importa que no sean cristianos, no importa que atiendan a la iglesia, es del barrio. En las últimas elecciones legislativas, este nariñense se postuló como representante a la Cámara por la Asociación Afrocolombiana Sí Se Puede. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral revocó la lista de candidatos del movimiento. Fue impugnada la candidatura, no solamente a él, sino a 14 organizaciones más. Hubo una interrupción de parte del Consejo Nacional Electoral, pero sí hicimos un trabajo y quedamos enamorados de nuestro país. Estuvimos viajando pueblo por pueblo en el Chocó, estuvimos en La Guajira, Cesar, Valledupar, casi todos los departamentos de nuestra nación. Ahora, Freddy Obando aspira a la vicepresidencia por el movimiento político Todos Somos Colombia y propone trabajar en políticas públicas que beneficien a las minorías y a los territorios abandonados por el Estado.